Hola, queridos alumnos. ¿Cómo estáis, alumnos y alumnas? Espero que bien. Mira, hoy he estado preparando la clase y pensé, ¿qué voy a poner como tema para ampliación? Ya que estamos tratando de cosas pasadas, perfecto y perfecto, pensé, bueno, podía hacer una canción, un trecho de película, quizás un texto corto que pudiera ser interesante, pero al final me vino la idea de enseñaros a hacer una receta. ¿No? Hacer pan, un pan, que es una receta que yo considero fácil. Yo os voy a confesar que, en fin, cuando empecé a cocinar, yo tenía siempre como una ilusión saber hacer, preparar panes. Y me costó mucho al inicio, me costó mucho, las recetas no me salían, yo no sabía muy bien cuál era el punto de la masa, en fin, siempre era bastante frustrante. A lo largo de los años, después me casé, tuve los niños y todo, y aprendí a hacer pan, y hago panes, focaccia, pan dulce, hago una variedad de panes. Pero, nunca había conseguido hacer un pan que tuviera así una corteza crujiente, ¿sabes? Sí, bastante apetitoso. Mis panes eran panes un poco más de los normales. Y aprendí a hacer una receta, y quiero compartirla con vosotros, porque de verdad es una receta fácil, no va a necesitar la ayuda de los adultos, solo al final, entonces, papás y mamás, al final sí van a tener que daros un soporte para poder manejar el horno, porque este pan se prepara en un horno muy caliente. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se prepara, entonces. Venga, vamos. Bueno, chicos, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primeramente, una especie de bol, o en español también se puede decir una fuente, que sea redonda, y que el fondo sea también arredondado, redondeado, ¿está bien? Para que no se pegue la masa. Una taza, para medir, y una espátula, una especie de silicona, para poder remover la masa, ¿está bien? Ah, muy importante, muy, muy, muy importante, es que tengamos una olla de hierro o de piedra, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el pan se prepara dentro de esta olla, muy caliente, ¿está bien? Entonces, es necesario. Si no tenéis de hierro, que sea por lo menos de barro, o incluso de piedra, porque hay olas de piedra también. Si por casualidad tenéis una olla de hierro, pero algún detalle que sea de plástico o de madera, hay que remover estos detalles. También, en general, las olas tienen como aquí un tornillo, la puedes quitar, y es que la mía es totalmente de hierro y es mi pasión. Me encanta esta olla. Bueno, entonces, vamos a ver. Estos son los utensilios, ¿está bien? De ingredientes, facilísimo. Ingredientes son harina, a mí me encanta esta harina Mirella, en español diríamos Mirella, es una harina orgánica. No es por publicidad, ¿vale? Es que de verdad estoy utilizando últimamente esta harina. Sal, ¿está bien? Y esta levadura que es para pan, ¿está bien? Le damos el nombre en portugués, feme biológico. ¿Bien? Es para el preparo de panes. ¿Bien? Y también necesitaremos agua, agua tibia. Agua que esté así empezando a calentar, para que seas capaz de meter el dedo y sin quemarte. ¿Está bien? Entonces, en esta fuente vamos a poner, vamos a trabajar, chicos. Yo, quizás sea mejor ver todo el vídeo y después volver, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner aquí en esta fuente tres tazas de harina. ¿Está bien? Así, no hace falta que sean colmadísimas. Así está bien. Vamos a necesitar una cuchara de té. Sería como una cucharilla, ¿está bien? Una cucharilla así, ¿veis? De sal. ¿Bien? Podéis mezclar con esta mismo. ¿Bien? Así. Y, atención, la levadura. No vais a tener que utilizar todo el sobrecito, ¿está bien? Yo ya tenía uno abierto, voy a utilizar el que tenía. Atención, este pan es un pan pequeño. En cuatro personas, simplemente lo devoráis. En cuatro personas vais a ver que no queda para el día siguiente. Y esto más o menos de levadura. ¿Veis? Como una cucharata así, una cucharilla bastante, en fin, un poquito menos de curso. Si haces así, si la mueves, tiene que estar así. ¿Está bien? También lo removemos aquí. Bien. Y ahora añadimos una taza y media de agua. Minuto. Bueno, se me había olvidado el agua. Chicos. Entonces, muy bien. Entonces, ahora nos faltaba, mira, poniendo el dedo así, si me permite estar con el dedo dentro, es que está a temperatura buena. Recordando que tenemos que lavarnos siempre las manos antes de empezar cualquier receta. Bueno, ya está. Entonces, ahora, entonces agregamos a la masa, ¿no? El agua que debe de estar tibia. ¿Está bien? Y entonces, podéis ver bien, ¿no? Sabéis que estoy haciendo este video solo, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, chicos, simplemente es un pan que no se trabaja la masa, ¿está bien? Es un pan que simplemente se remueve y se agregan los ingredientes. De una forma bastante simple. Entonces, utilizando esta especie de espátula de silicona, vamos juntando los ingredientes. Recordando que aquí, en este bol, simplemente hay harina, sal, levadura y ahora el agua. ¿Bien? Entonces, vamos haciendo así, movimientos como que de abajo hacia arriba, ¿sabe? Como si fuéramos traer todo lo que está abajo para la parte de arriba de la masa. En esta masa no se mete los dedos ni la mano porque se pega mucho. Vais a ver que él es muy blanda. Entonces, lo que sí hago es una especie de movimiento circular, como si estuviera enrollando esta masa. ¿Está bien? Y hacemos como una bolita. Y así va. He visto que mucha gente no hace esto. Yo soy un poco supersticioso en la cocina y me temo si dejo de hacer algo que después no me funcione. ¿Está bien? Eso con muchas cosas, chicos. A veces, hacemos las cosas de una manera y luego, sin tener ninguna justificativa si es por esta razón que funciona o no, seguimos haciéndolo. Bueno. Creo que ya está. Entonces, voy a... ¿Veis cómo está así? Bastante. Parece casi una pasta, ¿no? Como decimos en portugués, un paté está más para un paté que para una masa de pan, propiamente, que estamos acostumbrados. ¿Está bien? Entonces, si estáis en casa de la abuela, del abuelo, o si la madre ya prepara panes, o el padre, van a decir, no, esta masa no va a funcionar. Esta masa está muy blanda. Tenéis que decirles que es así, es así, de verdad. Parece, la primera vez que hice también pensé, esto no va a funcionar. Y funcionó. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya estamos con la masa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparla. Yo considero, chicos, que para tapar la masa, lo mejor utilizar ahí un... como esta película también, ¿sabe? La película que utilizamos en la cocina, en general esta. ¿Veis? Yo considero que utilizar esta película es bueno. ¿Bien? Entonces, porque ahí, ¿qué pasa? Se queda herméticamente cerrado. Y como el día hoy hace un frío que pela, entonces yo creo que será una salida para asegurarnos y garantizar que esta masa no va a perder calor. Bueno, perder calor va, porque, en fin, no es como... Pero no va a perder calor tan rápido. ¿Bien? Lo tal que ponemos así, y entonces luego ya lo cerramos. ¿Está bien? Y ya está. Y ahora, atención, tres horas de descanso. La masa necesita tres horas. ¿Está bien? Una vez ya estamos de vuelta, recordando que ya se pasaron tres horas desde que preparamos nuestra masa. Ahora ya he encendido el horno. El horno ya está encendido ya a potencia máxima para que se quede muy caliente. El horno debe de estar por lo menos veinte minutos encendido antes de meter la masa. ¿Bien? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter también la olla, porque la olla debe de estar así, muy caliente, cuando metamos la masa propiamente dentro. ¿De acuerdo? Entonces, la voy a meter ahora y pasaremos a la preparación. Ahora, vamos a manejar ahí, vamos a lidiar un poquito con la masa, que vais a ver también que es algo bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Yo la voy a meter al horno y enseguida empezaremos a trabajar la masa. Entonces, ahora vamos a pasar a la masa. ¿Vamos a ver cómo está? Venga. Bueno, chicos, ya se le ven bastantes burbujas. ¿Bien? Esa señal de que ha crecido bastante. Entonces, le vamos a quitar aquel film plástico que pusimos. ¿Bien? Mucha ansiedad en este momento. Bueno, entonces, esto ya. Y tenemos aquí una superficie limpia, donde vamos a espolvorear un poco de harina. No hay que ser así tan generoso, un poquito. Bueno, luego, utilizando la misma espátula que habíamos utilizado, vamos a desprender la masa de esta manera. ¿Vale? Mucha calma en esta hora. Y ya vemos que la masa está bastante blandita, porque esta masa es así. Ya. Mira, se despega. Y se despegó bien. Mmm. Parece que la cosa va a salir bien. Chicos, yo tengo esta espátula que es algo que funciona muy bien. Si no la tenéis, podéis utilizar esta espátula misma. O incluso, aquellos que usamos para servir pizza. En fin, yo voy a utilizar esta porque, en fin, es un preciso que yo dispongo. Y la idea es hacer este movimiento, ¿veis? Porque no podemos trabajar la masa como comúnmente la trabajamos. Vamos simplemente, como si estuviéramos envolviendo esta harina que queda. ¿Bien? Hacemos así. De alguna manera, cuando yo hago este movimiento, despolvorea un poquito de harina. Y esto me permite darle vueltas a la masa. ¿Bien? Pero, la verdad, que no es del todo necesario. Y para bolearla un poquito, darle la forma de bola, propiamente. Le damos un poquito así. Podemos también, despolvorear un poquito en la mano, un poquito de harina. Arena no, ¿eh? Harina. Por Dios, no. Nada de arena en mi pan. Muy bien. Le vamos dando una vuelta, como haciendo un poco así. Mira el movimiento. Mira. Así, ¿sabe? Tenemos que cuidarlo, como un bebecito. Un bebecito recién hacido. Y está así, muy lindo. Bueno. Entonces, más o menos, eso es lo que hacemos. No tenemos que trabajar mucho más. Mira, las burbujas ya se levantan. No sé si conseguís ver. Ya se levantan burbujitas aquí. El pan está pidiendo. ¡Ay, estoy listo! ¡Estoy listo! Entonces, bueno. Entonces, vamos a poner aquí. Un poquito más de harina aquí sobre. Y vamos a solo trabajar un poquito más, porque soy un poco supersticiosa, como ya había dicho. Y a mí me gusta, por lo menos, darle un poquito de vueltas al pan. Pero la verdad es que hay gente que no hace nada. Simplemente lo mete ahí. Bueno, entonces, más o menos, ya lo tenemos. ¿Bien? Es un poco como hacer un juego con la masa, más que trabajarla propiamente. Es que, no sé, a mí me encanta. Y lo disfruto mucho. Bueno. Entonces, mira. A mí me parece que ya el formato está bien. Está boleadita. Mira, está... Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Os acordáis del papel de hornear? Bueno. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a retirar... Andrés, me voy a volver a cortar aquí. Vamos a retirar un trozo. ¿Bien? Yo como voy a utilizar este bol, en un bol súper viejo, pero lo utilizo siempre para hacer pan. Eso está bien. Entonces, simplemente rompo un trozo, así ya está bien. Y le pongo aquí. ¿Bien? Bueno, chicos, como yo había dicho, yo os voy a enseñar un truco. Este truco, en fin, yo no he visto en ningún lugar, pero os voy a enseñar. Después de forrar aquí con papel, ¿qué suelo hacer yo? Yo le añado un poquito de aceite. Porque ya han sido malas experiencias de que mi pan se quedó pegadísimo al papel. Y, en fin, la parte más rica, que es la corteza, súper crujiente, teníamos que descartar porque estaban totalmente pegados al papel. Total, que le doy así un poquito de aceite. Mira. Y entonces, si tenéis muy bien una brocha, pero del contrario, utiliza la mano, es igual. Y voy como que esparciendo el aceite para crear una capa, una capa más afeitada a fin de que el pan no se pegue al papel. Entonces, yo os voy a mostrar cómo queda. Queda más o menos así, ¿veis? Entonces, simplemente esparciendo el aceite. ¿Está bien? Ahora, con mucho cuidado, vamos a coger nuestro riquísimo pan. ¿Bien? Ahora, ¿sabe aquellos panes súper bonitos, de propaganda? Vamos a intentar repetir. Y os voy a confesar que va a funcionar. Espolvoreamos un poquito de harina. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hago yo? Yo utilizo una tijera de cocina. Yo las tengo siempre aquí. Y le doy como unos piquetitos. Vamos a hacer dos paralelas. Intentar hacer paralelas. Entonces, la corto así. Pero si queréis utilizar ahí un cuchillo súper afilado que tenéis en la cocina, podéis utilizar. ¿Está bien? Entonces, yo le doy así unos piquetitos y formo dos paralelas. ¿Bien? Y el pan ya está, el pan está pidiendo, méteme al horno. Porque mira, solo de hacer estos cortes, mira cómo ya se abrió. Y se abre así porque la masa ya está así, totalmente ya lista para ir al horno. ¿Bien? Ahora, este momento de ahora es muy complicado. No es nada complicado, pero es peligroso. ¿Bien? Tenemos que tener, al lado de la cocina, allí el horno está encendido, tenemos que tener una especie de superficie porque vamos a retirar del horno, ¿qué cosa? La olla que está, bueno, está aquí, en fin, de pela. Entonces, vamos a retirar la olla, retirar la tapa con un trapo también, por favor, no quiero nadie quemándose las manos. Y entonces, vamos a poner dentro. Venga, nos voy a mostrar cómo. Chicos, la olla está súper caliente. ¿Bien? Entonces, la abro. El pan va a asar aquí. Y mira, de una forma, va a ser rapidísima. ¡Uh! ¿Bien? Lo que quiera de papel. Yo suelo. Dar una vueltecita así. ¿Bien? ¡Ay, qué bonito está! ¡Qué bonito está! Mira, mira, ¿veis? ¡Qué bonito está! Bueno, no voy a estar girando tanto porque después se queda todo torcido. Entonces, está aquí nuestro pan. Lo tapamos otra vez. ¡Mmm! Muy ansiosa estoy. Y otra vez al horno. Bueno, chicos, ya huele fenomenal. El pan ya ha perfumado toda la casa. Y, atención, Vamos ahora a interrumpir por un segundo la cocción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el horno, retirar la olla, retirar la tapa, y entonces dejar que el pan coja color. ¿Está bien? Bueno, chicos, yo interrumpí anteriormente. Yo quité la tapa solo para darle un poquito de color al pan. Pero ahora llegó la hora de retirarlo propiamente del horno. Vamos a ver cómo está. ¡Uh! ¡Está lindo! ¡Mira! ¡Mirad cómo está! ¡Está lindo, precioso! Yo lo voy a quitar, voy a sacar de dentro de la olla para que podáis verlo, pero con mucho cuidado, porque está que quema. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo creo que podríamos dejarlo un poquito más. ¿Qué os parece? ¿Está bien, no? Ya está bien. Bueno, entonces, como había dicho, el pan es un pan chiquito. Se puede comer en cuatro personas y, bueno, es llegada la hora, entonces, de abrirlo. Pero antes vamos a dejar que se enfríe porque está muy caliente y después de frío es cuando de verdad lo partimos y vamos a ver si de verdad quedó crujiente, como había dicho. ¿Está bien? Esperemos un poquito que se enfríe, entonces. Hay que aguantarnos. Bueno, chicos, entonces llegó la hora de abrir, de cortar el pan. Vamos a ver, huele fenomenal, se nota así bastante apetitoso. Vamos a ponerlo aquí. Yo suelo, cuando voy a cortar el pan, yo corto por la mitad para luego hacer rebanadas más chiquitas. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Estás escuchando? De verdad quedó muy, muy crujiente este pan. Vamos a ver. Por Dios, todo lleno de burbujas. Está riquísimo. Chicos, bueno, entonces este ha sido el pan que os va, en fin, seguro os va a encantar y va a encantar a las personas a quienes vais a sorprender también con esta receta. ¿Está bien? Espero que os haya gustado y quizás en otro momento hacemos otra receta increíble. Adiós.